Walter Vargas, miembro de la selección masculina de ruta que estará presente en los Juegos Bolivarianos a partir de este viernes. Walter, bienvenido a Olladupar y bueno, cuéntanos cuáles son las expectativas con las que llegas a estos Juegos Bolivarianos. Hola, no, muchísimas gracias. Feliz de estar acá de nuevo representando a Colombia en unos Juegos. Es para mí un orgullo y no, muy motivado, motivado de la carrera, de la competencia, de lo que se viene. Creo que es una contrarreloj bastante rápida. Esperar cómo juega el viento mañana, porque hoy que estuvimos conociendo el recorrido siempre ventea de costado, a veces de frente. Entonces, vamos a ver cómo está el viento para mañana. Bueno, Walter, junto a Rodrigo Contreras, que serán los representantes en este contrarreloj individual, parten como favoritos para llevarse el oro y la plata de esta prueba, tal como lo hicieron en la contrarreloj del Panamericano de San Juan. ¿Cómo ves esas posibilidades y cuáles serían esos rivales a vencer en estos Bolivarianos? Sí, creo que somos grandes favoritos. Colombia en el ciclismo a nivel suramericano y panamericano va muy bien, especialmente en esta modalidad. Ratificar lo que hicimos en Argentina, en el Panamericano, trataremos de ir por ese 1 y 2. Y no, creo que hay un rival muy fuerte que es el venezolano, creo que va muy fuerte en la contrarreloj. Y no, vamos a esperar cómo nos va. Bueno, Walter, ¿cómo fue esa preparación antes de llegar a estos Juegos Bolivarianos? Bueno, yo vengo del campeonato Panamericano de Argentina hace aproximadamente un mes. Después de eso, continué con los trabajos específicos de contrarreloj, haciendo trabajos de fuerza y tratando así de continuar la forma con la que había llegado a Argentina. Bueno, Walter, una vez terminada la contrarreloj, seguramente todas las fuerzas y todos los pensamientos se van para la prueba de ruta del domingo. ¿Cómo ven esa competencia? Ya hablabas también de las condiciones climáticas en Bayerupar, que no han sido fáciles. Serán 170 kilómetros que tendrán que afrontar el equipo colombiano el próximo domingo. Creo que la ruta va a estar buena, va a estar muy buena. Esperamos, creo que por lo que vimos hoy, está siendo altas temperaturas acá en Bayerupar. Hoy todos íbamos con, pues, paz.